Taxistas independientes siguen documentando las irregularidades que encuentran en las calles, circulando sobre ruedas. Es la impunidad de los taxis piratas que afirman no se ha evitado, sino que por el contrario se solapa y es más, ahora se integra en un sindicato. Siguen los mismos taxis que tengo yo hace como ocho o nueve meses que me dediqué a tomar fotografías, ahora te los vuelves a encontrar, pero ahora ya definidos en un sindicato, placas que son viejas que tienen seis o ocho o más años sin refrendar, entonces esas placas posiblemente fueron sustraídas del tambo donde se iban a cortar para inutilizarlas, entonces alguien está haciendo negocio con esas placas o alguna persona actuó irresponsablemente y las sacaron de la dirección de transportes porque andan circulando taxis de un sindicato, entonces este... ¿De qué sindicato? Es que... Ya los taxistas piratas... Creo que es FAT, no recuerdo el nombre. ¿Pero los taxistas piratas se han integrado, se han aglutinado? Pues ahí están en ese sindicato, yo he tomado fotos de varios taxis que nomás traen una placa, traen placas viejas, entonces pues alguien los protege, ¿no? Entonces aquí el director de transportes, lógico es que no está actuando de ninguna manera y son de diferentes sindicatos, No sé, no es nada más de los independientes donde afloraron como los hongos, ¿no? De dónde salieron, quién sabe.